Opinión Hablando claro con Edwin Villegas Análisis Tendremos invitados, personajes y entrevistas para hablar de lo que acontece en nuestro municipio y en nuestra región. Aquí, a través de Tampaisa TV. Amigos de Tampaisa TV, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Hablando claro con Edwin Villegas. Un programa que hacemos con personas e instituciones para saber un poco de ellas. Y hoy tenemos un invitado especial, un hombre muy conocido también en el deporte activo de Yarumal. Y él es Freddy Giraldo, a él le damos la bienvenida a Tampaisa TV. Muchas gracias Edwin por la invitación. Saludar a toda la comunidad yarumaleña, a todos aquellos amigos que nos han acompañado en este largo labor del deporte. Bueno, vamos a contarle a nuestros televidentes Freddy. ¿Quién es Freddy Giraldo? Freddy Giraldo es un muchacho de Yarumal, nacido en Yarumal, que le ha gustado mucho todo lo social. Por eso nos metimos en el tema del deporte. Tengo 50 años, soy hijo de Blanca Liliano Ochoa, Miguel Giraldo. Y nos enseñaron ese trabajo social, esa honestidad y el trabajo por las demás personas. Hemos trabajado hace más de 30 años con el deporte yarumaleño. Me he desempeñado como entrenador de fútbol, promotor deportivo. He tenido escuela de fútbol. He trabajado en el municipio de Valdivia. Docente en el antiguo Sena, que en ese momento ya no existe. Entonces hemos trabajado mucho en lo que es la labor deportiva, hombre. Freddy Giraldo en este momento se desempeña como independiente. Soy una persona que siempre he estado manejando la parte deportiva. En este momento soy del colegio de árbitros de fútbol y fútbol de salón. Bueno, y juega donde juegan los viejitos, ¿no? En Cabullal. Claro, hermano. Estamos ahora compartiendo con los señores porque no dejamos de hacer deporte. Estamos jugando en Cafullal, gran torneo, gran grupo de amigos en los cuales nos divertimos un domingo recreándonos en familia. El fútbol de los veteranos. Freddy Giraldo, un hombre conocido mucho en ese campo social deportivo y que lleva tantos años trabajando en el tema del deporte de Yarumal. Hoy, como candidato al Consejo de Yarumal, nos acompaña aquí en el sede de Tampaisa TV y qué bueno hablar de ese tema. ¿Por qué, Freddy, esa aspiración? Hombre, vea, la aspiración a la política y al Consejo de Yarumal no viene desde ahora. Yo soy una persona muy leal políticamente. Soy una persona que siempre me he caracterizado por cuando digo sí y cuando digo no. Siempre soy una persona que soy clara en mis convicciones. Desde hace muchos años venimos trabajando políticamente y hemos acompañado al amigo Chepe, al amigo Fernando, al amigo y mi hermano de sangre, Miguel Giraldo, los cuales hemos tenido la oportunidad de subirlos allá al Consejo haciendo una labor deportiva. ¿Por qué me meto en este tema político? Porque siento que hay unas deudas con unos grandes amigos los cuales nos comprometimos y cuando uno da la palabra por otro es complicado. Hoy quiero dar mi palabra como concejal del deporte, concejal, amigo, trabajar en lo social para que esa gente que habla de política, porque es que una cosa es la política y otra cosa es lo político. La política está constituida hace mucho tiempo. La política la traemos desde la iglesia, desde lo anterior. Lo político somos nosotros. Lo político es lo que hacemos nosotros. Lo político es las equivocaciones o las buenas cosas que podemos hacer los políticos. Entonces yo quiero hacer la política en lo político lo mejor que pueda, ayudarle a todas aquellas personas. Y cuento con un gran amigo que es nuestro alcalde, Fernando Espinosa, que ha estado desde muchos años anteriores ayudándole a la gente, hablando con la gente. Él no está repartiendo mercados ahora, él lo está repartiendo desde hace muchos años. Él ha hecho una labor social porque él viene de abajo, porque él sabe qué es sentir la necesidad. Y eso es lo que necesitamos. Un alcalde, me comprometo con ustedes que hoy que estoy dando mi nombre en hacer lo posible para que iniciemos esos procesos deportivos, para que prevengamos antes de que tengamos que ir a corregir. Freddy, ¿qué posición te tocó en el Centro Democrático? A ver, hombre, gracias a Dios estoy encabezando la lista del Centro Democrático. Gran corazón firme. Como nos dice Álvaro Uribe, todos los días madrugando a trabajar, a trabajar y a trabajar. Es una gran persona que para mí siempre he querido y me dieron ahora la oportunidad de estar en el Centro Democrático. Entonces, me tocó el número uno. Acompañemos a Fernando Espinosa, gran persona, gran colaborador, una persona que en lo social nos va a dejar el corazón marcado. Y a John Freddy Giraldo, conocido aquí en Yarumal como La Pizca, con el número uno, Centro Democrático número uno. Bueno, conocido como La Pizca. ¿Por qué La Pizca? Hombre, son curiosidades, curiosidades. Un día íbamos viajando para el municipio de Ituango y íbamos en un bus y entonces yo pertenecía a la selección juvenil y en la cual íbamos con la selección de mayores. Tiempo hermosos aquellos que siempre viajaba, la selección de juveniles con la mayor. Y pasaron por todos los puestos y empezaron lo que el gallo, que el perro, que el gallinazo, que el chico. Bueno, y en fin, cuando llegaron donde mí no se me ocurrió sino decir La Pizca, la cual quedó bautizadita así. Y en el medio deportivo, si preguntan por mí en el norte y bajo Cauca, siempre van a decir, sí, La Pizca, ese que maneja el deporte en Yarumal, ese que está metido en el cuento. Todavía me llama todo el mundo para organizar eventos. Siempre he sido un gomoso del deporte y, de hecho, cuando voy a alguna parte, me hacen el favor y organicemos partidito con La Pizca. Entonces, de ahí viene ese tema de La Pizca. Es el nombre popular que lo hace a él conocido en el municipio de Yarumal y en su norte de Antioquia y que hoy viene, entonces, a través de Tampaisa TV a contarnos de este proyecto político. ¿Cómo quiere usted que este consejo de Freddy sea abanderado? ¿Cuáles serán esos proyectos que Freddy va a abanderar? A ver, la proyección mía está desde que empezamos a conformar el programa de gobierno. Yo fui uno que cuando varios amigos estaban metidos en este tema y, sobre todo, en los deportivos, yo les dije, vengan a ver, hablemos amigos y ténganmelo en cuenta porque yo quiero hacer un proyecto para el deporte. Quiero hacer un programa de prevención porque es que ahora tenemos unos grandes niños. Si vamos ahora en las canchas nos encontramos con unos grandes deportistas, pero casualmente no es en el periodo de Freddy, ni de Jorge Londoño, ni antes, sino que casualmente todos los niños llegan a una edad de 16 y 17 años y se nos están yendo por otro camino. Entonces, es mejor hacer ese programa de gobierno de prevención con estos psicólogos, con estas personas profesionales que tenemos en nuestro equipo de trabajo para que hagamos una prevención, para que hagamos un trabajo donde el muchacho no esté netamente con el balón, sino también que sea persona. Entonces, es un programa que vamos a fomentar. Fomentar la escuela social del deporte en el fútbol porque aquí muchos no tienen esa capacidad para cancelar, para pagar una escuela de fútbol. Entonces, el niño necesita que la gente sepa que el que no tiene esa posibilidad de pagar también puede ir y montarse en el grupo de nosotros para que conformemos ese grupo de esos niños que no tienen la capacidad, pero tienen ese gran talento y esa lucha y esa entrega que siempre han hecho. Yo creo que muchos me han conocido en esta parte cuando manejaba la escuela indefugial, una neta, netamente social, en la cual el compañero Fernando Espinosa siempre estuvo metiendo la mano, siempre nos estuvo apoyando. Y por parte mía, tuve muchas ganas de caer, pero Fernando siempre impulsándome, diciéndome esto no se puede acabar. Pero desafortunadamente, en el periodo de esa enfermedad llamada COVID, tuve una gran enfermedad, estuve muy enfermo y tuve que abandonar por año y medio, dos años esto. Pero ahora estoy listo para volver a comenzar todo este programa en el cual queremos darle un granito de arena porque siempre vamos a trabajar en lo social. Freddy Giraldo, él es el número uno con el Centro de Montalegro. Freddy, pues uno a escuchar todas estas proyecciones, todas estas ganas de trabajar, ganas de servir al municipio de Yarumal. Qué bueno que Yarumal tenga en cuenta estas propuestas tan interesantes. Pues tiene usted aquí las cámaras de Tampaisa TV para que invite a los ciudadanos de Yarumal a votar por usted. Comunidad de Yarumal, los invito para que se sumen. Sumen por Yarumal, sumen por el programa de gobierno de Fernando Espinosa, sumen por el equipo de la siembra. El equipo de la siembra es Centro Democrático, Andrés Julián a la gobernación, José Luis Noreña a la asamblea, Freddy Giraldo al consejo y Fernando Espinosa a la alcaldía. Porque con equipo somos más. El equipo de Centro Democrático. Vamos a sacar las banderas de Centro Democrático adelante. Para este momento que vemos que la parte del Centro Democrático es tan importante porque estamos viendo como los jóvenes, como la violencia nos está robando la tranquilidad de Yarumal. Entonces queremos que el Centro Democrático retome otra vez, que tengamos la tranquilidad, que podamos decirle. Y decirle a la gente que Fernando Espinosa es el alcalde social, es el alcalde amigo, es el alcalde que te va a llegar, es el alcalde que estuvo, ha estado y va a estar con ustedes. Votemos Freddy Giraldo, Centro Democrático número uno y por nuestro alcalde Fernando Espinosa. Freddy, gracias por estar aquí en Hablando Claro en Tampaisa TV. Muchas gracias Edwin, te agradezco de todo corazón porque por medio de tu Tampaisa TV nos damos a conocer, dan a conocer las personas que quieren liderar en estas próximas elecciones. El 29 de octubre los estamos esperando para que lo hagan y muchas gracias Edwin y a toda la comunidad por escucharnos. A ustedes también muchas gracias por estar aquí en Hablando Claro con Edwin Villegas. Opinión Hablando Claro con Edwin Villegas Análisis Tendremos invitados, personajes y entrevistas para hablar de lo que acontece en nuestro municipio y en nuestra región, aquí a través de Tampaisa TV.